La Universidad del Valle C. de Cartago ofrece por primera vez a la comunidad académica y público en general del norte del valle y el eje cafetero, la Escuela Internacional de Formación Avanzada 2018 que comenzará los días 25 y 26 de junio. Dos invitados internacionales y uno nacional de gran trayectoria profesional e investigativa serán los encargados de compartir temas innovadores y de interés en el campo de las ciencias administrativas. Sobre temas de turismo, el otro vamos a hablar de marca y el último va a hablar de la parte de prospectiva que es identificar escenarios con base en las ventajas comparativas y competitivas de la región. Este evento que por primera vez tendrá lugar en el norte del valle, tiene entre sus objetivos posibilitar la transferencia de conocimiento a profesionales, estudiantes, egresados y empresarios fomentando el intercambio de experiencias a través de conferencistas internacionales con un alto nivel académico. Este evento es un evento especializado, es un evento que a nivel académico es a nivel de posgrados, a nivel de empresario, lógicamente el empresario que tenga una actividad relacionada con los temas que tenemos anotados, que a veces encontramos que empíricos, pero la verdad es que casi todos son profesionales y vamos a tener allí también académicos de varios centros educativos de la región, del norte del valle y el eje cafetero. 25 y 26 de junio tenemos el profesional en investigación y asesoría de empresas, Rich Harrier, de la Universidad Sur Carolina en Estados Unidos. Va a venir a tocar temas sobre turismo sostenible y sustentable para la región. Vamos a tener salidas académicas durante los dos días en la tarde y en la mañana es la jornada de charlas en el salón. 8, 9 y 10 vamos a tener al señor Julio César Serviño de la Universidad Carlos III de Madrid. Viene con temas de marca producto, marca región. Viene a acompañarnos durante esos tres días en jornadas de la noche. Para el 15 de agosto tenemos un profesor nuestro colombiano de la Universidad del Valle en temas de perspectiva referente a estos dos temas anteriores. Es una escuela internacional que por primera vez llega a Cartago a través de la Universidad del Valle y toda la información la encuentran a partir de hoy en la página web de la sede Cartago. Para participar de la Escuela Internacional de Formación Avanzada 2018, deberán inscribirse en las fechas indicadas. Bueno, vamos a tener una prediscripción que se va a hacer a través de la página web. Hay unos filtros, básicamente son filtros académicos. Como les decía, por lo general esto es para posgrados. La idea es que la persona que se prediscriba, pues allí nos determine cuál es su perfil y en la medida que tengamos una gran cantidad de asistentes, pues seguiremos ir, diría yo, escogiendo las personas que reúnan las condiciones. Tiene un costo, el costo de la escuela es de 100 mil pesos por cada escuela, de las que vamos a hacer, por cada actividad. Lógicamente que si la persona se prediscribe y paga anticipado, pues tendrá una rebaja, creo que es una promoción del 60%, el 40% del costo total y así podrá acceder fácilmente a las actividades y a toda la metodología y también a la logística que va a tener la Universidad del Valle en estos días.